Natalie Cole está sitting right in front of me. I have to do it for her. I don't want her to leave saying that drag queen did a horrible job with my song. I think Chaka Khan's soul has now entered Widow and is coming alive on the stage. Maybe this is a show. En esta lista le echaremos un vistazo a los lip syncs mejor recibidos y más impresionantes que se hayan presentado frente al propio artista de la canción. Ah, y recuerden que ya tenemos Fanpage en Facebook, así que denle like y disfruten de más contenido original en nuestra página. Número 10. Kallory Kardashian-Williams contra Vanessa Bungie Matteo No, la invitada del estreno de la temporada 10 no fue Farrah Moan. Para el reto maxi de esta semana, las reinas tuvieron que crear looks con artículos de la tienda de 99 centavos, lo que se notó inmediatamente en Bungie y Kallory. Aún así, estos deslices no impidieron que ninguna de las dos chicas hicieran un buen trabajo frente a Christina Aguilera. Kallory se desprendió de su falda y estalló en una coreografía, mientras su oponente se encontraba al borde del escenario. Cuando Williams lanzó un puñado de billetes al aire como si fuera confeti y saltó en un split, Bungie respondió con un salto que hizo volar su zapato. Fue un lip-sync muy entretenido por ambas partes que consiguieron que la ícono pop gritara. Número 9. Jaden Dior Fears contra Candy Ho. Cuando las concursantes tuvieron que actuar en un falso documental sobre la ex jurado Meryl Jeansberg, Candy tuvo problemas con el cabello y el maquillaje, mientras que Jaden lidió con sus líneas. Era la tercera vez que Candy quedaba entre las últimas, pero eso no le impidió hacer una feroz interpretación de Break Free por Ariana Grande. Ataviada con una preciosa lencería negra, nos ofreció un buen espectáculo durante el estribillo y el breakdown de la canción. Pero fue Jaden la que brilló, pues pudo representar cada cambio de ritmo con una coreografía digna de un club. Con un movimiento de dedos por parte de la cantante, el movimiento fue digno de recordar para ambas intérpretes. Número 8. We Don't Want Do contra Jan. Cuando Shaka Khan visitó la Drag Race, las reinas en juego ofrecieron una actuación digna de la realeza de R&B. Mientras que Jan se desgastó corriendo por el escenario y haciendo movimientos retro de baile, Widow se tomó su tiempo para llegar a un clímax emotivo, en el que se quitó la falda para mostrar un vestido brillante y ceñido, que se adaptó perfectamente a la intensidad de la voz de Khan. Widow nos cautivó con gestos dramáticos durante el estribillo y movimientos espasmódicos como los de un robot. Jan realizó impresionantes volteretas y acrobacias, pero su rival la superó al centrarse en la apasionada actuación de Khan. Las leyendas de la música pueden ser difíciles de impresionar, pero la reina del funk estaba claramente conmovida. Número 7. Coco Montries contra J. Jolie. Basta con decir que las actuaciones de estas dos reinas en el himno colaborativo Can I Get an Amen fueron menos que estelares. A pesar de sus problemas musicales, ambas dieron lo mejor de sí en esta interpretación de I'm So Excited. Estaba girando, bailando, tengo energía alta y divertida. Solo estoy poniendo todo en la mesa. Desde los primeros momentos del lip-sync, Anita y Ruth Pointer, de las Pointer Sisters, no dejaron de sonreír, y con razón. Mientras Jade daba giros y patadas en el escenario, Coco mostraba una energía alegre como respuesta a cada palabra del grupo de R&B. Con patadas en su sitio y movimientos de brazos, la reina encarnó la energía que convirtió la canción de los ochentas en un éxito. Bastó una mirada al jurado para dejar en claro que la interpretación era un placer para la vista. Número 6. Sahara Davenport contra Morgan McMichaels Aunque no sería la última reina en hacerlo, Sahara Davenport hizo la primera interpretación en puntas en la Hairstoria de la Drag Race. Sahara no tuvo miedo al saltar desde el escenario vestida con un tutú, velo de novia y zapatillas de ballet encarnando gracia y poder. Aunque la jueza invitada y cantante de Carry On, Martha Wash, observó el lip-sync en silencio, quedó visiblemente impactada por el increíble salto. Morgan expresó bien el sentimiento de la canción, pero no pudo igualar el feroz juego de pies de su rival. El número fue tan poderoso que incluso sorprendió a Rue. Con iconos como Debbie Harry y Chris Stane en El Jurado, había mucho en juego a la hora de interpretar Call Me de Blondie. Aunque ninguna de las dos lo hizo mal, Chichi fue quien destacó en particular. Nysha se arriesgó a dar una patada alta y lanzarse a las volteretas, pero su rival no se quedó atrás. Con una patada igualmente alta que terminó en una caída que coincidió perfectamente con el título de la canción, Chichi aportó un dramatismo que hizo que RuPaul se echara a reír. ¡Oh, Dios mío! Chichi solo fue para el matrimonio. Y cuando digo matrimonio, quiero decir que había sangre en todo lugar. Pero eso no fue todo. Durante la extensa pausa instrumental de la canción, la reina de Luisiana hizo vueltas de campana y saltos hacia atrás que eran poco comunes. Las acrobacias no pueden salvar una actuación sin emoción, pero Chichi nos recordó que un baile magistral puede mejorar un lip-sync apasionado. Número 4. Widow Bondu contra Gigi Wood. En el estreno de la doceava temporada, las concursantes tuvieron que escribir e interpretar versos de rap, y las dos mejores tuvieron la oportunidad de enfrentarse en el escenario. Enseguida quedó claro que Widow lo estaba dando todo frente a Nicki Minaj. Desde el momento en que se despojó de su vestido iridicente, se lanzó a realizar movimientos impresionantes, como un salto con giro y un deslizamiento por el escenario, sin olvidar que demostró una flexibilidad casi imposible. Mientras Widow hacía gala de un baile asombroso, Gigi hacía movimientos divertidos, como una lucha por tirarse al suelo en el escenario. Minaj no pudo contener su emoción, y las reacciones de la rapera fueron casi tan divertidas como el lip-sync. Número 3. Ador Delano contra Trinity K. Bonet. Paula Abdul es una coreógrafa legendaria, así que actuar en su presencia no es precisamente un juego de niños. Aunque sí la sonrisa de su cara es un indicio, a la jueza le encantó el lip-sync de Vibeology tanto como a los fans. Ambas reinas estuvieron a la altura de la energía y actitud de la canción de Abdul, y sus trajes le añadieron humor al número. Después de hacer acrobacias y movimientos de baile extravagantes, la pareja salió a la pista para mostrar su lado más sensual. El dúo que se retorcía y casi se besaba cautivó a Ru. El lip-sync fue tan feroz como divertido, y no hay duda de que Abdul lo amó. Número 2. Evie Utley contra India Farrah. Siempre podemos contar con Evie para impresionarnos como artista, pero como lip-sync Assassin en el estreno de la temporada 5 de All Stars, nos dejó boquiabiertos. La ganadora de la temporada 11 se presentó con un excéntrico diseño y maquillaje, pero eso no fue todo. Con una combinación perfecta de flexiones hacia atrás y la revelación de una peluca, splits, dips y otras demostraciones de su flexibilidad, brilló como una estrella. A pesar de esto, India Farrah fue la verdadera sorpresa, pues también realizó acrobacias y un salto mortal que fue increíblemente perfecto en su ejecución. Prácticamente cada momento del número fue entretenido, y el juez invitado Ricky Martin estaba visiblemente asombrado. Antes de llegar a nuestro primer lugar, los dejamos con más estrellas asombradas. Katia contra Sasha Bell. Una actuación estelar para Katia frente a Olivia Newton-John. Robbie Turner contra Cynthia Lee Fontaine. Robbie impresionó a Faith Evans con el primer lip-sync en patines del programa. Mayhem Miller contra Yuha Hamasaki. La reina de la fiesta canalizó la actitud de Courtney Love y le arrancó las plumas a su vestido. Acacia contra Tammy Brown. Michelle Williams lloró por la emotiva interpretación de Acacia. Cameron Michaels contra Monet X Change. Mientras Monet hizo una versión humorística de Good As Hell de Lizzo, Cameron creó una coreografía perfecta. Si no quieren perderse del mejor contenido, suscríbanse a nuestro canal y denle click a la campanita para recibir notificaciones de nuestros videos más recientes, ya sea de algunos o de todos. Si están en su smartphone, vayan a Configuraciones y activen las notificaciones. No se van a arrepentir. 1. Dida Reitz contra The Princess La actuación de Dida es considerada como una de las mejores del programa, y no es de extrañar. Desde las primeras notas de This Will Be An Everlasting Love de Natalie Cole, se mostró radiante en el escenario y llenó cada momento de lip-sync con una energía sin igual. 2. The Princess tampoco se quedó atrás, pues hacía movimientos al ritmo de la melodía. 3. Mientras Dida representaba cada palabra, Cole gritaba y los demás jueces sacaban pañuelos que agitaron en señal de aprobación. La reina quería honrar a la legendaria jueza invitada, lo cual fue muy evidente, y nos dejó uno de los momentos más bellos del programa. Eso es lo que es un lip-sync para tu vida, baby. Eso es un drag en su final. Hey, chequen estos otros increíbles videos de Mismoyo Español. Suscríbanse y denle click a la campanita para que reciban una notificación cada vez que subamos nuevo contenido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!